Es mañana, Pepe, que dice que es mañana. O sea que no son héroes, no son héroes. Bueno, pues hoy Andrés Acosta, nos vamos a hablar sobre Juan Marichal y el exilio de la cultura. Nos vamos a hablar de toda esa generación intelectual tan brillante que existía en España en los años 30 y que con la subvención de Franco y el comienzo de la guerra civil y sobre todo la durísima represión que luego se instaló después de la guerra civil tuvieron que ir a crear. Y era una generación muy brillante, constituida por 20 literatos en general, filósofos, filósofos como María Zambrano, pero es solamente de gente del humanismo, sino también científicos, físicos, médicos. La Facultad de Medicina fue una de las más represalias, por ejemplo, después de la guerra civil. Y esa generación de gente tan brillante se formó gracias a una política que se inició en el comienzo del siglo XX con la Junta para la Ampliación de Estudios, presidida por Santiago Romón y Cajal y que se creó incluso con la filosofía y la ideología de la institución libre de enseñanza. La Junta para la Ampliación de Estudios empezó a dar la dotación económica para que los jóvenes licenciados españoles pudiesen viajar a todas las universidades más prestigiosas de Europa y así, luego a la vuelta, cuando volvieron, pues gracias a eso tuvimos esa generación de gente tan brillante. Pues bien, toda esa generación, debido al insidio, se perdió. Se perdió para España, se perdió directamente para los países a los que fueron, como fueron México, Argentina sobre todo, Cuba, Costa Rica, o sea, Puerto Rico y la República Dominicana, etc. Y yo creo que está muy bien y muy oportuno, pues la idea de Andrés de dedicarles esta charla porque les debemos un reconocimiento y sobre todo para que no queden en el olvido porque muchos de ellos han quedado en el olvido completamente. Conocemos, evidentemente, grandes poetas y literatos, pero hay científicos que no sabemos nada de ellos. Así que está muy bien porque con la transición que se tendieron esos puentes de plata con el pasado inmediato para no tratar de crear problemas y pensando en el futuro, pues se les obvió. Y luego, pues cuando ya se instaló la democracia plenamente, con la llegada del Partido Socialista, pues también volvieron a quedar en el olvido, ¿no? Incluso el profesor José Luis Mora nos habló aquí, pues el año pasado, me parece que fue, sobre el pensamiento filosófico español. Un pensamiento muy brillante, moderno y ampliado por otra parte de la tradición española. Entonces, bueno, cuando llegó ya esa democracia plenamente, lo que se hizo es borrar todo el pasado y se siguió un modelo de pensamiento muy europeo, ¿no? Así que, como digo nuevamente, es muy interesante que Andrés Acosta le dedique esta charla. Andrés Acosta González es ingeniero aeronáutico por la Escuela de Ingenieros Asmáticos de Madrid y también es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su tesis doctoral versó sobre la Inquisición española. Se titulaba un estudio comparado de los tribunales invisitoriales de Canarias, Córdoba y Cataluña. Sobre este tema de la Inquisición también es autor de estudios y artículos para seminarios y publicaciones de ámbito académico. Su interés por la historia no se circunscribe exclusivamente a este periodo. También ha dedicado, por ejemplo, varios años al estudio de la Universidad de Madrid. Es autor de un libro acerca de lo grabado de la Coba de los Casares en Nueva Bajara. Y bueno, pues recuerdo de su paso anterior por la Universidad Popular. Ya nos ha dejado cuatro conferencias. La primera, creo recordar, que fue el arte paralítico, un día que han pasado. Luego nos habló de Spongen, un centro de referencia a la cultura humanitaria. Luego nos habló de Asmo de Raterdam y el año pasado nos habló de Miguel Serbe, la lucha por la universidad. Así que Andrés, muchas gracias y ya lo dejo con él. Pues muchas gracias Pepe, ya me has dado la charla, nos vamos a tomar un vino. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir a escuchar una charla en un viernes por la tarde. La verdad es que él lo hable, ¿no? Yo quiero decir en primer lugar que esto es una charla histórica. Una charla histórica. ¿Qué pasa? Algo que sucedió hace 75 años, 80 años, es historia. Por lo tanto, no es trasvasable a la España de hoy. Aunque seamos herederos. Seamos herederos de aquello, como somos herederos de todo lo que ha sucedido en España a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII. Pero es una charla de historia. Luego, en segundo lugar, quiero decir que yo no soy especialista en historia contemporánea. Soy especialista, aunque tampoco sé mucho, en historia moderna. Pero me vais a perdonar si hay carencias. Por otra parte, es un tema muy amplio. Es un tema amplísimo. Porque, desgraciadamente, desgraciadamente, se fue mucha gente llena de conocimiento de aquí. Y yo creo que todavía hoy somos herederos de aquella terrible desgracia que nos privó de tener aquí, en este país, gente tan valiosa. Quedaron muchos aquí, pero los pobres quedaron tremendamente reprimidos. Muchos, desgraciadamente, fusilados. Y la verdad es que aquello fue una desgracia tremenda para España. Si esta gente se hubiera quedado aquí y no hubiera pasado lo que pasó, posiblemente hoy España sería, sin lugar a dudas, uno de los países europeos más avanzados. Sin lugar a ninguna duda. Bueno, los motivos por los cuales doy esta charla, dos diversos motivos. Primero, en primer lugar, Juan Marichal falleció en mil, en 2010. Yo tuve el honor, el gusto de conocerles a los dos, a Solita Salinas, su esposa, hija del gran poeta Pedro Salinas, y a él, en el hogar Canario de Madrid, porque Juan Marichal era paisano mío. Bueno, pues allí tuvimos una tarde muy grata hablando con ellos y la verdad guardo un recuerdo imborrable de estas personas. Y entonces, cuando en 2010 falleció, pues tuve la idea de hacerle un modesto homenaje, ¿no? Con esta charla que ahora vais a vais a escuchar. Otro de los motivos es que, bueno, hay que reparar injusticias, hay que combatir el olvido, como dijo Pepe hace poco muy bien, toda esta gente española, pues, es parte de nuestra historia. Y hay que recuperar el legado, todo el legado que nos dejaron. No se trata de olvidar a los exiliados humildes, ya dijo Antonio Machado, por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Pero vamos a hablar de lo que vamos a hablar, no tenemos tiempo de hablar de todos los exiliados. Walter Benjamin también dijo, honrar la memoria de las gentes anónimas es una tarea más ardua que honrar a las personas célebres. La idea de construcción histórica se consagra a esta memoria de los que no tienen nombre. Esa es la historia más difícil realmente, la más meritoria. Pero repito, vamos a hablar del exilio de la cultura. El exilio de 1939 fue el más trágico de toda la historia de España, en palabras de Eduardo Santos, expresidente de Colombia, porque según él, su exilio es el destierro de todo un pueblo, desde el analfabeto hasta los hombres y mujeres de mayor ciencia y cultura, desde el pobre de solemnidad hasta el banquero y ricos notorios, desde el simple ciudadano hasta el jefe del estado, pasando incluso por militares, nobles y sacerdotes. Hubo un exilio generalizado. El porcentaje mayor de exiliados procedía de Madrid con un 12,3% y de Barcelona con un 11,5% que eran las que tenían un peso económico y cultural más fuerte. Luis Buñuel dijo con sarcasmo en 1947, después de toda aquella catástrofe, no pienso más en España si no es con la nostalgia con que a veces me sumerjo en la contemplación de la Edad Media, época feliz de la humanidad. Un sarcasmo bastante tremendo. El exilio fue bastante duro y aunque efectivamente los profesores y los científicos tuvieron más medios para poder emigrar a lugares donde seguir desarrollando una vida mejor sin embargo no todos tuvieron esa suerte. Hay escenas del campo de Argelet en Francia donde según documentos del momento te tropezabas con profesores de universidad, te tropezabas en Argelet con el profesor Puigbert que era un famoso urólogo de Barcelona o te tropezabas con un golfo que habías conocido en el barrio chino en fin allí estábamos todos mezclados. Esa es la peor experiencia que puede pasar porque para los que teníamos 24 años entonces el sufrimiento material se soportaba muy bien. Ahora las personas de edad 50, 60 años profesores, médicos, gentes de profesiones liberales para eso fue una catástrofe. Yo recuerdo un día que tuvimos que salir con unos compañeros corriendo una mañana muy temprano a coger a un señor de edad con una maleta en la mano que se iba a mar adentro porque se iba a México era un profesor de la facultad de Derecho de Murcia aquello fue terrible porque te encontrabas con gente incluso maleantes hay que decir las cosas como son porque mucha gente se vino corriendo por temor a las represalias no de tipo político sino por las fechorías que habían hecho eso es fehaciente. Bien en esta primera imagen que veis veis a Juan Marichal y Solita Salinas Solita Salinas hija de Pedro Salinas como he dicho que se exilió en Estados Unidos y Juan Marichal que se exilió con corta edad y luego se hizo filólogo en México y fue discípulo de de Américo Castro en Estados Unidos. Le he puesto una cancioncilla sevillana de Federico García Lorca porque Federico García Lorca era muy amigo de Salinas y le dedicó a Solita Salinas cuando era niña a esta cancioncilla Amanecía en el naranjel abejitas de oro buscaban la miel donde estará la miel estará en la flor azul Isabel en la flor del romero aquel sillita de oro para el moro silla de oro pel para su mujer amanecía en el naranjel lo he visto esto Lorca lo hizo en dos minutos y le regaló a la niña el poema. Bueno aquí hay una lista de bibliografía que he consultado no está toda pero sí una parte importante si alguien tiene interés en tener estos datos yo se lo doy gustosamente. Bien el 14 de abril de 1931 tras la celebración de elecciones municipales se programó la segunda república la segunda república tuvo como objetivo configurar a España como estado social de derecho y uno de sus méritos más importantes fue la construcción de 16.409 escuelas un esfuerzo notable la república dio un nuevo rumbo a la administración a la política exterior y desgraciadamente le tocó vivir en un momento muy difícil en el mundo en donde los fascismos por un lado y la revolución comunista por otro estaban digamos teniendo un importante poder y una importante expansión y eso hizo que no pudiera sobrevivir dentro de aquella situación tampoco tuvo ayuda de las cínicas democracias occidentales que no le prestaron ninguna ayuda al contrario la hundieron ¿no? bien en la república tiene lugar lo que muchos han llamado muchos han llamado la edad de plata de la cultura española realmente yo pienso como Juan Marichal que no fue la edad de plata que fue la segunda edad de oro de la cultura española basta ver la pléyade de gentes de gran conocimiento que a lo largo de la república eclosionaron después de un largo periodo claro esto no surge por casualidad sino porque bien hubo instituciones como la institución libre de enseñanza que impulsaron esas posibilidades aquí tenéis una lista de poetas una parte de los mismos cuatro poetas muy importantes Federico García Lorca fusilado por orden de Caipo de Llano Miguel Hernández al que dejaron morir en la cárcel Antonio Machado que murió nada más unos días después de exiliarse en condiciones dramáticas y Pedro Salinas que tuvo mejor suerte Pedro Salinas se exilió en Estados Unidos y él mismo dijo que bueno que el exilio dentro de la situación en que estaba España pues era para él como estar casi en un paraíso donde podía hacer lo que le daba la gana Manuel de Falla fue un hombre muy conservador tremendamente conservador de hecho colaboró con Pemán para hacer un himno un himno de lo a franco ¿no? y pero claro cuando mataron a su amigo García Lorca pues despertó y vio que aquello aquello no era lo que él pensaba y al final acabó exiliándose acabó exiliándose en Argentina pongo aquí a un matemático porque las ciencias brillaron a gran altura por primera vez en España después de muchos siglos realmente desde principios del siglo XVI no había habido matemáticos de altura en España si había habido ingenieros valiosos en la ingeniería naval había habido buenos botánicos hay que pensar en la expedición mala espina del siglo XVIII pero matemáticos no habíamos tenido y ahora surgía una generación de grandes matemáticos Santaló fue un gran matemático un gran experto en geometría diferencial se exilió en Argentina porque él había sido partidario del bando republicano y volvió en la democracia que tuvo el premio príncipe de Asturias murió hace unos años no hace mucho tiempo y yo creo que nos enteramos de su muerte aquí en España algún otro loco yo porque venía una reseña muy pequeñita en un en el periódico como algo sin importancia y en eso sí que los españoles somos muy muy caínitas ¿no? porque si Francia tiene un gran matemático y muere todas las televisiones de Francia están hablando del grandeur de la France y de que ha muerto el gran matemático francés los alemanes igual pero a nosotros se nos muere un gran matemático y parece que no se nos ha muerto nadie Blas Cabrera Felipe fue uno de los grandes de la física del mundo del momento fue amigo de Einstein amigo personal de Einstein amigo personal de Marie Curie fue uno de los grandes del magnetismo en aquellos momentos fue un hombre muy conservador contra todo lo que digan de los republicanos muchos de ellos eran muy conservadores Blas Cabrera Felipe fue casi casi monárquico estaba en dudas ¿no? su hijo que sí era un republicano más convencido le convenció plenamente de que se fueran a México porque él quería volver después de que Franco ganó la guerra y claro le dijo mira esto cuando le dijeron que iba a dejar de ser el representante internacional de España como lo era ante instituciones científicas pues ya vio que su hijo tenía razón y se fue con el México murió poco después porque ya tenía una avanzada edad y María Zambrano las mujeres brillaron alto en la época de la república por primera vez en la historia de España hubo muchas mujeres valiosas de gran conocimiento una de ellas fue María Zambrano gran filósofa ya hablaremos de ella más adelante un poco también bien pongo aquí algunos otros personajes muy curiosos Odón de Buen el oceanógrafo Odón de Buen que tiene esa cara cachonda aquí en esta foto fue un hombre de una gran valía fue un gran científico fue el que por primera vez por primera vez trajo las teorías de Darwin a España el que en sus clases propagó las ideas de Darwin y aquello supuso que el cardenal Cabanges dijese que había que apartarle de su cátedra le apartaron de su cátedra pero los estudiantes pelearon y pelearon y lograron restituirle en su cátedra Odón de Buen sufrió el zarpazo de la guerra porque fusilaron a su padre y fusilaron a un hermano suyo un hermano suyo un gran médico un gran fisiólogo fue fusilado a él le dio tiempo a escapar y se exilió y murió poco después porque ella se exilió con bastante edad María Fernanda Monasterio otra mujer una investigadora médica notable ella de todas maneras no se consideró nunca una exiliada fue a la Argentina porque aquí las condiciones no eran como para estar pero yo creo que sí que fue una exiliada al final aunque ella no se adcribiera a ninguna posición política y Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz dos grandes historiadores de los cuales hablaremos un poco más adelante Maruja Mayo la gran pintora surrealista que tuvo amores con Miguel Hernández y bueno fue una mujer aparte de muy inteligente muy guapa una mujer muy guapa tuvo una vida bastante agitada y fue republicana se exilió y finalmente volvió a España ya mucho más adelante tuvo una larga vida y Agustín Villar Escarló fue el padre de la paleografía española hoy los que vamos al archivo histórico a consultar legajos tenemos que apoyarnos en el diccionario paleográfico de Agustín Villar Escarló o sea que toda esta gente toda esta gente valiosa se tuvo que ir bien los temores habla aquí un médico un médico canario que fue familiar de Juan Marichal el doctor Jerez y dice convivir con mis tíos fue una nueva fase en mi educación en esa fase me tocó vivir directamente todo lo que fue la primavera trágica de 1936 recuerdo así en particular al doctor Jerez destacado republicano que acudió a Madrid avanzado mayo de 1936 para prevenir al presidente Azaña sobre la actividad del general Francisco Franco el presidente de la república don Manuel Azaña le escuchó pacientemente y le despidió diciéndole que excusaba sus temores pero que eran probablemente defectos de la imaginación tropical de los canarios recuerdo lo alterado del doctor Jerez contándole a mi tío domingo el resultado de la visita a Azaña de 1936 sus temores se confirmaron a mediados de julio de 1936 no mucho después el doctor Jerez fue confinado en Villa Cisneros de cuya prisión pudo escapar con otros presos políticos canarios republicanos y llegó a Valencia en 1937 bueno ahí hay una foto muy conocida de Franco reunido con oficiales en el monte de las raíces en Tenerife con el fin de impulsar el golpe militar y hay una foto esa la he sacado yo de la logia amazónica de Santa Cruz de Tenerife mucha gente no sabía que eso era una logia amazónica o ya se sabe fue farmacia militar durante mucho tiempo tiene arriba el triangulito con el ojo típica y se dice que en ella esto no está contrastado por documentos o al menos yo no lo he contrastado por documentos se dice que en ella se reunieron Franco y un representante del Papa para firmar el apoyo del Vaticano al golpe de Estado bueno eso me lo contó mi abuelo que fue un represaliado mi abuelo fue líder de la UGT y fue un represaliado y él me contó esto pero claro esto hay que darle una credibilidad relativa si no tienes documentos claros en que apoyarte puede ser puede ser bueno en España se produjo un hondo vacío cultural el vacío tan profundo que se produjo en España tras el golpe militar contra la República lo reflejan los siguientes datos se ha calculado que partieron de España para no regresar 100 catedráticos universitarios de ellos 7 rectores los que no fueron fusilados más de 1000 abogados 500 médicos 400 ingenieros 300 científicos 2000 maestros y profesores de enseñanza media 2500 militares profesionales centenares de periodistas a escritores editores técnicos y miles de trabajos cualificados trabajadores cualificados todo ello en una población con 25 millones de habitantes de los cuales un 53% estaba en el sector agrícola que constituía un 33% del PIB la tasa de analfabetismo había bajado durante el periodo republicano de un 32,5% a un 23,1% un esfuerzo realmente notable los poetas reflejan muy bien el éxodo yo he recogido aquí varias poesías muy significativas León Felipe uno de los grandes poetas que tuvo que exiliarse escribió en México hay dos españas la del soldado y la del poeta la de la España fratricida y la de la canción vagabunda hay dos españas y una sola canción y esta es la canción del poeta vagabundo Franco tuya es la hacienda la casa el caballo y la pistola mía es la voz es la voz antigua de la tierra tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo mas yo te dejo mudo mudo y como vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción Alberti tiene buenos poemas que reflejan también el éxodo dejé por ti mis bosques mi perdida arboleda mis perros desvelados mis capitales años desterrados hasta casi el invierno de la vida dejé un temblor dejé una sacudida un resplandor de fuegos no apagados dejé mi sombra en los desesperados ojos sangrantes de la despedida dejé palomas tristes junto a un río caballos sobre el sol de las arenas dejé de oler la mar dejé de verte dejé por ti todo lo que era mío dame tú Roma a cambio de mis penas tanto como dejé para tenerte de Luis Cernuda ahí tenemos una foto de Vicente Alexandre un exiliado del interior de Lorca Luis Cernuda ellos los vencedores caínes sempiternos de todo me arrancaron me dejan en el destierro una mano divina tu tierra alzó en mi cuerpo y allí la voz dispuso que hablase tu silencio contigo solo estaba en ti sola creyendo pensar tu nombre ahora envenena mis sueños como vive una rosa si la arrancas del suelo y por último Pedro Salinas que siempre se sintió unido a la república y a sus defensores hacía suyo el tema el lema de Juan Negrín contra Franco todo contra España nada se puede hacer más daño allí en la tierra polvo que se levanta de la ruina humo del sacrificio vao de escombros dice que si se puede que hay más pena basto ayer que se queda sin presente vida inmolada en aparentes piedras Juan Marichal ve en este poema el testimonio de un español ante el horror de la guerra Pedro Salinas fue uno de los poetas más representativos de la oposición de los exiliados contra la dictadura de Franco rompiendo tópicos la mayor parte de la intelectualidad española republicana no era roja no, ojo no es malo ser rojo cada uno es como es y ser comunista democrático pues es tan bueno como cualquier otra cosa pero la verdad es que gran parte no lo era Juan Ramón Jiménez fue inequívocamente republicano y por encima de todo poeta no tuvo una ideología clara determinada Pau Casals fue un demócrata liberal republicano nacionalista catalán y antifranquista y Francisco Ayala que aquí le vemos abrazándose al rey que vivió mucho murió hace unos años con 103 años fue un republicano convencido cuando estalló la guerra civil regresó a España con su esposa y su hija y se puso al servicio de la república era militante del partido de Manuel Azaña el partido republicano radical en el exilio se produce una división el exilio no fue un paraíso en ningún sentido primero porque te vas de tu tierra y en segundo lugar porque los exiliados estaban divididos la primera división se produjo entre las organizaciones que ayudaban a los refugiados fueron dos las más importantes el SERE Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles fue el primero que se creó fue fundado en París en febrero de 1939 por Juan Negrín Juan Negrín al que tanto denostó el régimen de Franco acusándole de todos los males del mundo sacó dinero sacó dinero para ayudar a los refugiados y las autoridades francesas del gobierno de Vichy presionadas por Franco hicieron que el SERE se disolviera en 1940 aquí vemos la llegada a México del Sinaia uno de los buques que fletó el SERE la JARE la Junta de Auxilio de los republicanos españoles fue fundada el 31 de julio de 1939 por Indalecio Prieto y Indalecio Prieto y Juan Negrín no se entendían entre sí y bueno pues eso fue también una desgracia para los exiliados aquí hay dos naves de las muchas que llevaron al exilio a tanta gente el Kwanza fue un navío auspiciado por la JARE aquí viajaron Juan Marichal y su familia y también en este barco viajó Niceto Alcalá Zamora el primer dos de los presidentes de la república viajó rumbo a México desde Casa Blanca el Winnipeg fue un buque que fletó Neruda y tenía una capacidad para llevar a 400 pasajeros y fue preparado para poder llevar a 2.500 exiliados hasta Chile el viaje de esta pobre gente tuvo que ser tremendo bueno la huida la huida fue de proporciones gigantescas hubo juristas exiliados filósofos filólogos pedagogos historiadores matemáticos en fin yo no me puedo dedicar a hacer la semblanza de cada uno de ellos porque si no no acabamos en toda la noche pero bueno podemos hablar algo de algunos Luis Jiménez de Asúa fue un prestigioso jurista Luis Jiménez de Asúa fue político también y se exilió en Argentina fue representante ante la ONU Demófilo de Buen fue familiar de quien hemos nombrado antes del gran oceanógrafo fue naturalista y también jurista Fernando de los Ríos Fernando de los Ríos fue un gran jurista y político perteneció al PSOE propuso un humanismo un socialismo humanista alejado de una perspectiva revolucionaria y siempre dentro de una democracia fue ministro de justicia le pilló la guerra civil en Ginebra el bando franquista le depura no puede volver formó parte del gobierno de la república en el exilio y se instaló en Nueva York donde ejerció como profesor filósofos pues tenemos a José Gaos uno de los grandes a David Garciabaca a María Zambrano de la cual hemos hablado antes José Gaos se exilió en México él decía que era un transterrado él tuvo 14 hermanos no sé si os acordáis los más mayorcitos de Lola Gaos de la actriz Lola Gaos era hermana de José Gaos fue el discípulo predilecto de Ortega republicano socialista fue depurado por la dictadura murió en México en 1969 filólogos pues Juan Marichal que es el que encabeza a esta charla pedagogos Rafael Altamira Rafael Altamira fue uno de los grandes de la institución libre de enseñanza fue historiador pedagogo jurista escritor se exilió en México ya con avanzada fue amigo personal de Giner de los Ríos hacía excursiones a la Sierra de Madrid junto con él historiadores Américo Castro del cual hablaremos Claudio Sánchez Albornoz Tuñón de Lara uno de los grandes que se exilió en Po y matemáticos muchos Santaló que ya lo hemos nombrado Rey Pastor le cogió la guerra en Argentina pero permaneció allí Pere Picalleja Balanzat un gran topólogo Pedro Carrasco Garrorena que fue un gran experto en física matemática Médicos Severo Ochoa que fue premio Nobel Severo Ochoa se exilió en en Argentina en Estados Unidos estuvo en Estados Unidos mucho tiempo y en Estados Unidos alcanzó el premio Nobel de Fisiología y Medicina primero se exilió en Inglaterra en Inglaterra perdón en Inglaterra y luego de ahí viajó a Estados Unidos vivió en la residencia de estudiantes y fue profesor ayudante de Juan de Grin él su vocación biológica le vino de sus estudios sobre Ramón y Cajal Juan de Grin fue también un gran médico y un gran investigador médico químicos exiliados hubo muchos entre ellos Enrique Moles que más adelante vamos a hablar en detalle así que ahora no os canso físicos Blas Cabrera Felipe y Arturo Duperier como de Blas Cabrera vamos a hablar luego voy a hablar ahora de Arturo Duperier Arturo Duperier fue propuesto para premio Nobel y fue profesor de Carmen de Michelena que da nombre a esta universidad Arturo Duperier fue experto en radiación candidato a Nobel en 1958 y se exilió en el Reino Unido Nicolás Cabrera Sánchez hijo de Blas Cabrera fue también un gran físico que se exilió con su padre y luego al final fue profesor en Estados Unidos y se hizo doctor nada menos que conde de Broglie una de las grandes de la física cuántica grandes arquitectos se exiliaron Feliz Candela Uterino hablaremos luego de él Josep Lluisert el gran arquitecto catalán oceanógrafos ya hemos hablado de Odón de Buen naturalistas Cándido Luis Bolívar otros muchos grandes entomólogos y botánicos y músicos exiliados Manuel de Falla Rodolfo Halfter Salvador Bacarice el gran compositor Pau Casals el gran violonchelista escultores pintores y dibujantes hubo muchos que se fueron al exilio de los grandes Joan Miró Pablo Picasso Maruja Mayo Oscar Domínguez el gran surrealista canario poetas exiliados hubo una playa de Enó León Felipe Juan Ramón Jiménez que alcanzó el Nobel Ernestina de Champurcín Antonio Machado que murió poco después Pedro Salinas Jorge Guillén Cernuda Emilio Prados En fin Ensayistas Arturo Barea el autor de La forja de un rebelde supongo que muchos habréis leído La forja de un rebelde es una obra notable Ramón Sender el autor de Requiem por un campesino español Salvador de Madariaga un gran diplomático un hombre por cierto bastante conservador pero un hombre republicano Corpus Varga Rosas Yacel la gran editora Francisco Ayala Castelao Maxau José Bergamín hablaremos luego de él en fin una gran cantidad de 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 dramaturgos Alejandro Casona que yo tuve el honor de conocer cuando volvió del exilio en la laguna en una mesa redonda pude hablar con él Luis Buñuel el gran director de cine Cipriano de Rivas Cherif que era me parece que cuñado de 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 editores Jaime Salinas el hijo de 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 Pedro Salinas fue un gran editor bueno esto esta foto la saqué yo en la frontera entre España y Francia a la altura de entre Molló y Pras de Molló si sabéis donde está Camprodón en Girona en Girona bueno pues hay una carretera que se continúa por ahí y se llega a la frontera no ahí en esa frontera hubo una retirada una huida de muchos exiliados que dejaron muchos bienes en el camino era invierno y bueno en fin allí en Camprodón hay una exposición permanente de todos los restos que dejaron los exiliados en su camino este monolito y esta placa está auspiciada por la Unión Europea por la Generalitat de Cataluña por muchos organismos franceses pero no hay nada nada ni en lengua castellana ni nada dedicado por ningún gobierno español lo cual a mí me pareció bastante lamentable que los gobiernos españoles democráticos no se acuerden de los exiliados de una democracia el doloroso y largo exilio interior aquí quedaron mucha gente en situaciones terribles terribles depurados fusilados perseguidos censurados científicos Enrique Moles Ormeya se exilió pero volvió tuvo el error de volver bueno luego hablaremos de él más en detalle porque es uno de los grandes químicos de la historia de España aquí cito a mucha gente muy valiosa catedráticos de diversas disciplinas maestros se calculan unos 60.000 los maestros depurados de la república muchos de ellos muchos fusilados aquí cito a Carmen de Michelena fue una gran pedagoga heredera de la institución libre de enseñanza que hemos tenido el honor y el gusto de conocer fundadora de esta universidad popular fue perseguida y censurada durante la dictadura literatos pues Vicente Alexandre nada menos que otro premio Nobel permaneció en su domicilio sin poder salir durante años y años Buero Gallejo que fue encarcelado premio nacional de literatura y premio Cervantes Julián Marías el padre del actuar el actor novelista de Javier Marías Rafael Cancinos Asens del cual dio una charla Germán no está por ahí Germán Germán dio una charla de Cancinos Asens muy interesante Cancinos Asens fue un gran traductor un gran escritor que era republicano además traductor de lenguas que aquí no conocía nadie como el persa este hombre por ser republicano fue depurado fue pero bueno afortunadamente pudo vivir aunque claro siempre perseguido Aguilar le dio la editorial Aguilar le dio trabajo le dio trabajo como traductor ¿no? Martín Montalbana el cual muchos de los que están aquí recordaréis ¿no? fue premio nacional de literatura Blas de Otero Gabriel Zelaya José Hierro que sufrió cárcel tuvo bastante tiempo en la cárcel y bueno Gil de Viedma los Goitisolo y artistas Tapies Coichat Manolo Villares de las Arpilleras gente del grupo El Paso Sebio Semperes Aura que con muchas dificultades sacaron adelante un arte novedoso aquí tenéis la foto de Carmen de Michelena joven una mujer muy guapa y Vicente Alexandre nuestro novel de literatura Fusilados y muertos en las cárceles hubo muchísimos bueno Federico García Lorca es el ejemplo fusilado por orden del general Caipo de Llano y Leopoldo Alas hijo de Clarín rector de la Universidad de Oviedo fue fusilado Peset rector de la Universidad de Valencia también fue fusilado Castro Prieto Carrasco catedrático de anatomía fue fusilado Arturo Pérez Martín catedrático de física teórica fue fusilado catedrático el catedrático de análisis matemático de la Universidad de Valencia Roberto Aronjo se ve que a esta gente el conocimiento le daba le daba grima y fusilaban a todo aquel que supiese algo de algo literatos ensayistas y filósofos Lorca Miguel Hernández Salvador Vila Hernández Julián Besteiro catedrático de lógica muerto en un campo de concentración en fin Domingo López Torres fue un poeta canario murió muy joven fue arrojado al mar en un saco de piedras como tantos en Canarias en este doloroso y largo exilio interior traigo aquí a Carmen de Michelena una mujer muy tenaz profundamente marcada por la educación recibida en la institución libre de enseñanza fue la alumna predilecta del gran químico Enrique Moles Ormeya tuvo gran amistad con el físico Arturo de Perier propuesto para Nobel la guerra truncó su carrera científica cursó magisterio y educó a sus nuevos hijos bajo los parámetros de la institución libre de enseñanza y en medio de grandes dificultades siempre muy animada por su marido logró fundar su propio colegio le hacen la vida imposible durante la dictadura pero ella siempre sigue adelante y llegamos a Juan Marichal Juan Marichal que fue este gran filólogo nacido en Santa Cruz de Trenice huye con su familia a Valencia Barcelona y en 1978 se exilia en París fue un gran especialista en Manuel Azaña su obra la vocación intelectual de Manuel Azaña fue prohibida durante el franquismo se pudo publicar en 1971 fue becado por Estados Unidos alumno de Américo Castro y doctorado fue profesor en la Universidad de Harvard de 1948 a 1988 colaboró en las revistas más prestigiosas de Estados Unidos Francia Alemania México Argentina y una vez realizada la transición en España su regreso a España se produjo en 1968 y fue para visitar al gran crítico literario español Domingo Pérez Minic Domingo Pérez Minic fue un tinerfeño gran crítico literario que fue perseguido durante el franquismo poco conocido en general como ocurre con los intelectuales y luego volvió Domingo Pérez Minic en 1989 y dirigió el boletín de la institución libre de enseñanza y la nueva residencia de estudiantes hasta 1999 fue muy amigo del juez Baltasar Garzón y del director del diario 20 minutos aquí vemos unas fotos muy curiosas está Jaime y Solita Salinas los hijos de Pedro Salinas jóvenes en Baltimore en 1949 hay muchas publicaciones del de sus trabajos las obras completas de Manuel Azaña son su gran obra y también editó las poesías completas de su suegro de Pedro Salinas y el secreto de España que es un libro magnífico yo os recomiendo su lectura es un libro que transmite su credo liberal republicano falleció en 2010 en Cuernavaca recibió varias distinciones una vez aquí ya se instauró la democracia el secreto de España es un libro muy interesante pone de manifiesto algo que podría unirnos a todos los españoles algo de lo cual todos los españoles podríamos sentirnos orgullosos y es ese espíritu liberal que emana de las cortes de Cádiz y luego se continúa pero ese liberalismo auténtico fue aniquilado en la dictadura de Franco y hoy es inexistente porque quienes se proclaman hoy liberales no son liberales no son liberales son otra cosa pero no digo la cosa todos tenéis en la cabeza la cosa que es pero no son liberales liberales no tienen absolutamente nada ese liberalismo pues no sé si todavía hoy existe en algunas personas pero toda esta historia lamentablemente no existe en la historia de los españoles en su cabeza y es lamentable Juan Marichal tiene también un emocionado recuerdo para los más desfavorecidos en este libro Octavio Paz ha dicho en el laberinto de la soledad que él no podrá olvidar nunca las caras de los españoles humildes que vio en la España republicana de 1937 tampoco podré olvidar yo al campesino extremeño que un día de 1937 me dijo estudiaba yo el quinto de bachillerato en un instituto valenciano cuyos locales habían sido transformados en el hospital militar sabes nosotros luchamos por la libertad del mundo en el exilio hubo una reconstrucción de la idea de España yo traigo aquí a cuatro a cuatro grandes pensadores Juan Marichal habla de pensamiento transterrado y elige a tres Américo Castro Francisco Ayala y Ferroter Mora yo añado la figura que me parece importante de Sánchez Albornoz y ahora diré por qué Américo Castro desde su exilio en Estados Unidos desarrolló dos líneas claves de su pensamiento sobre España la acción prolongada de la inquisición y la influencia permanente de una iglesia retrógrada hicieron imposible cualquier religión o pensamiento no católico eso ha imposibilitado aquí la convivencia en el respeto a la diversidad algo que hoy se va consiguiendo poco a poco y con gran esfuerzo la herencia judía y musulmana son fundamentales para comprender al español sin ellas no se entiende la cultura española antes del 711 no cabe hablar de historia de España según nos dice Américo Castro su obra importante es España en su historia Francisco Ayala fue un republicano luchador y defensor de la democracia su padre y su hermano fueron encarcelados y fusilados era un hombre de pensamiento liberal militó en el partido de la hazaña en su libro Razón del Mundo que publica en su exilio de Buenos Aires en 1944 da una visión optimista de España a pesar de la vida que le tocó pasar optimismo a toda prueba a lo mejor ahí está el secreto de su larga vida vivió 103 años Francisco Ayala ahí le vemos con su joven esposa con Caroline Richmore José Ferrater Mora pues fue también un triunfo de la tenacidad porque él escribió un diccionario de filosofía en cuatro volúmenes de cuatro mil páginas es su gran legado critica Américo Castro su tendencia a la experiencia interior a lo que llama José María Ferrater Mora la experiencia interior de Américo Castro pero bueno yo diría que es el pesimismo histórico de Américo Castro aunque Américo Castro también tiene otras cosas aparte de su pesimismo histórico Ferrater es un precursor del estado de las autonomías de ideología liberal como Ayala aboga por una pluralidad institucional que haga factible la convivencia entre los españoles mantuvo muy buenas relaciones con otros exiliados como Pedro Salinas fue un hombre muy cordial y Claudio Sánchez Albornoz hay que traerle aquí forzosamente porque aunque muchos no coincidamos con él en su idea de España hay que reconocer que fue un gran historiador fue presidente de la república en el exilio de 1962 a 1971 fue un hombre muy conservador Sánchez Albornoz tenía una idea de España muy conservadora él era católico muy católico muy católico casi de misa diaria para que veamos que los republicanos no eran unos rojos peligrosos que llevaban rabo y cuernos ni nada de eso era gente mucha de ellas muy conservadora sostuvo una posición muy diferente a la de Américo Castro y él sostenía que América ha de verse vertebrada dentro de las ideas cristianas resultantes de la reconquista y él opinaba que la herencia judaica y la herencia musulmana no servían para nada para comprender España bueno pero como republicano y demócrata que era su enfrentamiento con Franco fue frontal él hasta que no murió Franco no vino aquí aquí le tenemos en una foto hablando con el rey en Argentina en la embajada de España en 1878 dentro de los intelectuales españoles hubo gente que no tuvieron la claridad de visión republicana que los anteriores que hemos nombrado aquí tenemos Antonio Machado que sí Antonio Machado si lo tuvo Antonio Machado ya hemos hablado de él pero Gregorio Marañón Ortega de Gasset y Pérez de Ayala oscilaron igual que un amuno entre sus ideas republicanas y su apoyo a la sublevación de Franco porque estaban en contra del Frente Popular ellos veían en el Frente Popular un peligro de llegada del comunismo y lo que ocurre es que claro cuando vieron lo que era Franco de verdad pues claro se distanciaron de Franco un hombre como Ortega de Gasset Ortega de Gasset jugó a ser el ideólogo en la época de Franco aquí pero vino le dejaron hacer el juego y cuando vio que aquí no tenía nada que hacer pues se fue Gregorio Marañón como médico pues estuvo exiliado en Francia durante un tiempo regresó fue ensalzado y apoyado por el régimen de Franco permaneció aquí como médico pero en 1956 encabezó un manifiesto solicitando el regreso de los exiliados y Ramón Pérez de Ayala fue un hombre seguidor de de crausismo de ideas liberales pero se desengancha de la república tras el triunfo del Frente Popular se exilia pero apoya a Franco vuelve alguna que otra vez y al final se establece en España no obstante sus libros estuvieron prohibidos a pesar del apoyo que le brinda a Franco los censores le desdeñaban con la frase Roma no paga traidores alguien dirá que él estuvo bien empleado Ramón Gómez de la Serna fue también un tipo pintoresco que dio un viraje espectacular inicialmente apoyó a la república él estuvo en el manifiesto fundacional al volver del exilio en 1949 permite ser recibido por Franco pero se decepciona viendo el ambiente cultural español y retorna a Buenos Aires donde permanece hasta su muerte en 1963 Ramón Menéndez Pidal fue miembro activo de la institución libre de enseñanza que apoyó a la república pero no estuvo de acuerdo ni con la sublevación de Franco ni con el Frente Popular vino y en 1947 le permitieron recuperar su cargo de director de la Real Academia Española y Jaume Vicens Vives fue un pragmático que no se involucró en ninguno de los dos ni en la defensa de la república ni en el apoyo a Franco estuvo proscrito hasta 1948 y luego pudo ejercer como catedrático pero hay algo muy curioso se han descubierto después de su muerte estudios suyos inéditos que no fueron publicados en los que acusa a la iglesia católica de ser la gran culpable de la guerra civil española eso dicho por un ecléctico que no era un firme partidario de la república es algo muy a tener en cuenta caso singular de José Bergamín José Bergamín fue un hombre muy estrambótico un tipo muy estrambótico él se decía comunista y católico decía con los comunistas hasta la muerte pero ni un paso más muy bien era un amante de los toros como lo era Alberti como lo era Lorca como lo eran muchos de aquella época fundó la revista España Peregrina y fue muy controvertido fue muy controvertido porque durante un tiempo apoyó las purgas que tuvieron lugar en Madrid a cargo de milicianos anarquistas extremistas que fusilaban a gente pues José Bergamín se mostró favorable a ellos eso le desprestigia bastante históricamente volvió del exilio en 1970 y acabó sus originales días escribiendo en el diario Egin donde mostraba su apoyo de Rivatasuna aquí lo vemos en una foto de la alianza de intelectuales antifascistas junto a María Teresa León esposa de Rafael Alberti vemos también Alberti el teatro de la zarzuela de Madrid bueno Bergamín escribía muy bien escribía muy bien y he sacado este soneto de sus escritos que es muy interesante muy interesante y muy profundo da que pensar se llama Exespaña dicen que España está españolizada mejor diría si yo español no fuera que lo mismo por dentro que por fuera lo que está España es como amortajada por tan raro disfraz equivocada viva y muerta a la vez de esa manera se encuentra de sí misma prisionera y furiosa de estar ensimismada ni grande ni pequeña sin medida enorme ni la fan de su entereza única siempre pero nunca unida de quijotesca en quijotesca empresa por tan entera como tan partida se sueña libre y se despierta presa tenemos una foto histórica fantástica aquí tenemos en la huerta de San Vicente en Granada a Pedro Salinas a Ignacio Sánchez Mejías el torero que era un hombre muy culto a Jorge Guillén y detrás Antonio Marichalar José Bergamín Corpus Varga Vicente Aleixandre Federico García Lorca Damaso Alonso Agustín Millares Carló Agustín Millares Carló fue el gran padre de la paleografía española como ya os he comentado era canario nacido en Lanzarote no perdón en Las Palmas de Gran Canaria en Las Palmas nacido en Las Palmas en Lanzarote nació Blas Cabrera catedrático de paleografía ferviente republicano forma parte del partido Acción Republicana de Manuel Azaña a quien le unía una gran amistad en 1938 se exilia en México donde colabora intensamente con el gobierno mexicano para acoger a los refugiados españoles y él crea aquí he sacado una imagen del tratado de paleografía española que como os he dicho es fundamental todavía hoy en día para poder descifrar legajos españoles de otras épocas pertenece a la saga de los Millares el pintor Millares era familiar suyo el químico Enrique Moles Ormeya uno de los grandes de la química del siglo XX no solo en España sino en Europa la Junta de Ampliación de Estudios repensión en Leipzig donde se doctoró en Ciencias Químicas nada menos que con Oswald otro premio Nobel ganó la Cátedra de Química Inorgánica en la Facultad de Ciencias y tras la guerra civil se exilió tras la guerra civil se exilió en Francia fue profesor de Carmen de Michelena y en Francia cuando se exilió le nombraron inmediatamente director de investigaciones que eso para que lo hagan los franceses quiere decir que este hombre valía muchísimo pasó a Francia y cuando Francia va a manos nazis el gobierno de Vichy él retorna a España donde es condenado a muerte inmediatamente nada más llega pero le conmena le conmutan la pena porque hay una perpetuada y interceden por él que no había nadie aquí no había nadie e interceden por él los farmacéuticos no me fusiles a este hombre que no tenemos a nadie y pudo trabajar en laboratorios y escapó Blas Cabrera Felipe fue uno de los grandes de la física española del siglo XX aquí le vemos con Einstein amigo suyo con Marie Curie le vemos en uno de los congresos Solvay en 1930 donde están nada menos que Niels Bohr Einstein en fin los grandes de la física del momento fue un pionero el primer físico experimental español realmente fundó la primera facultad de física de España en Zaragoza catedrático de electricidad y de magnetismo director de laboratorios miembro de comités científicos internacionales de academias de ciencias fue una autoridad mundial en campos magnéticos y tras su exilio en Francia trabajó en el comité internacional de pesas y medidas era un liberal de inclinaciones republicanas muy moderadas tanto que tras exiliarse quiso volver pero cuando un ministro de Franco le pidió que dimitiera de su cargo internacional entonces ya lo vio claro y hizo caso a su hijo y optó por irse a México viajó desde Casablanca en 1941 con Juan Marichal en el labio Cuenza bueno aquí tenéis una foto del monumento a Blas Cabrera esta foto la hice yo en el instituto donde yo estudié en La Laguna bueno cuando yo vi esto me quité el sombrero me compré un sombrero para la ocasión y cuando vi que estaba erigido en el año 2005 empecé a lanzar improperios yo no me llevo la policía a una comisaría de milagro y me dediqué a insultar a todos los políticos de todos los partidos de Canarias y de España porque a esta cumbre de la ciencia española hacerse un monumento en 2005 se lo podían haber metido por donde les quepa o sea realmente somos un pueblo deleznable no tenemos nombre esto es algo desastroso yo me agarré una rabieta que estuve todo el día enfermo el matemático Luis Antonio Santalós este es un buen ejemplo del trabajo de los exiliados republicanos españoles donde fueron acogidos en Argentina desarrolló un trabajo matemático fantástico sus libros han sido publicados a todos los idiomas aquí le vemos cuando volvió después de la dictadura recogiendo el premio príncipe de Asturias en 1983 trabajó en la universidad de Princeton con Einstein o sea este hombre ayudó a Einstein porque Einstein decía de sí mismo yo no soy un buen matemático entonces echaba mano de los buenos matemáticos y echó mano de este hombre igual que Blas Cabrera Felipe tuvo también amistad con Einstein y tuvo amistad con tanta gente este Luis Antonio Santaló colaboró con Einstein ayudó a Einstein y aquí no le conoce nadie el arquitecto Félix Candela Uteriño este hombre fue un gran arquitecto pero fue capitán de ingenieros formó parte del ejército republicano se exilió en Francia luego en México donde se casó y se estableció hasta 1978 dando clases en México fue también catedrático en la universidad de Illinois y con el retorno de la democracia volvió a España y también acometió proyectos arquitectónicos españoles aquí tenemos algunos proyectos arquitectónicos suyos algunos dibujos suyos en México y también la cubierta del velado de la Guadanoeta es suyo Luis Buñuel el gran director de cine colaboró con el gobierno republicano fue nombrado coordinador de propaganda al servicio de la información en la embajada española en París supervisió la producción y realización de la película de propaganda España en armas se exilió en Estados Unidos tras la guerra civil y más tarde se estableció en México donde rodó gran parte de su filmografía Luis Buñuel es parangonable es parangonable a los grandes directores de cine de todo el mundo posiblemente uno de los mejores pues se fue al exilio y allí es donde rodó gran parte de su filmografía aquí le vemos en una yo no sé la escena esta me parece que es de Belle de Jure de Belle de Jure ¿verdad? es de Belle de Jure donde está Catherine Deneuve que era una de sus musas preferidas Catherine Deneuve y la escena del centro no sé si es del ángel exterminador del final de la película que me parece que se viste el de oispo o algo así no me acuerdo muy bien bueno él decía soy ateo gracias a Dios aunque la dictadura trataba de impedirlo pues las relaciones entre el exilio exterior y el exilio interior pues se fueron estableciendo el paso del tiempo pues lo lo hacía posible con grandes dificultades en 1946 se funda la revista Ínsula el fundador fue Enrique Canito un catedrático instituto depurado por el régimen de Franco esta revista también participó en ella José Luis Cano escritor y crítico español director de la colección Adonais de poesía una de las más prestigiosas esta gente fueron gente perseguidas por el régimen participaron Luis Rosales que eran afectos al régimen Luis Rosales Camilo José Cela Luis Felipe de Iván Bianco Dionisio Ruiz Ruejo escritores que en un principio eran franquistas y luego fueron poco a poco retirándose ¿no? en 1947 se funda en México la Unión de Intelectuales Españoles y sacan una publicación que se llama Boletín de la Unión de Intelectuales Españoles en ella se invita a escribir a todos los del interior y los del exterior eso no fructificó muy bien en 1956 hubo un segundo intento unificador con un Boletín renovado y esta vez si hubo éxito ya fue posible lo impulsa León Felipe ahí le vemos con Max Aup en México también en México se publican muchas otras revistas ¿no? muchísimas Hora de España Romance España Peregrina que se transformará en Cuadernos Americanos Letras de México Taller El Hijo Pródigo Tierra Nueva Rueca Las Españas que se transformó en El Diálogo de las Españas Ultramar Nuestro Tiempo Comunidad Ibérica El Pasajero Sala de Espera Los 60 que fue fundada por Max Aup hay que tener en cuenta que en México estaba el grueso de los exiliados en Argentina que también había mucha gente se funda España Republicana Sur Realidad también en Uruguay hubo alguna como Lealtad y fueron naciendo en el interior en España poco a poco a pesar de las prohibiciones muchas revistas Escorial Árbol Cuadernos Hispanoamericanos que fueron aumentando su calidad y su independencia conectando el exterior con el interior Hubo escritores cuyo comportamiento ah bueno me olvidaba decir que en 1952 viajó a México Antonio Lago Carballo un falangista y católico descubre la inmensa labor cultural de los exiliados y ve que el centro de traducciones al español se ha desplazado de España a México y a Argentina los que emigraron tuvieron diferentes comportamientos Juan Ramón Jiménez no quiso nunca volver premio Nobel aquí le vemos con su esposa Zenobia Campruí una gran mujer una gran traductora una gran poeta también y con gran paciencia porque Juan Ramón Jiménez por lo visto no tenía muy buen carácter y Max Haub sin embargo si se atrevió a venir en 1969 tuvo un permiso de Franco para poder volver vino vio y se fue triste y decepcionado denunció en su famoso libro La gallina ciega la desmemoria y la mentira impuesta por el franquismo pero la realidad se fue imponiendo y unos y otros franquistas victoriosos como Aranguren Tobar Rosales Rigruejo Torrente Ballester que como dije antes fueron emigrando hacia otras posiciones pues se relacionaron con resistentes del interior y los exiliados no se pudo evitar que se saltasen las barreras y la generosidad de los exiliados hizo el resto La nueva España democrática pues estableció relaciones con el exilio aquí vemos a doña Dolores Rivas Cherif la viuda de Manuela Saña recibiendo en México a los Reyes en 1978 El historiador y ex presidente de la república del cual hemos hablado ya Claudio Sánchez Albornoz pues vino a España en el año 76 El legado de los republicanos exiliados primero que nada su inmensa generosidad no se erigieron en protagonistas del cambio que tuvo lugar aquí dejaron una riquísima producción filosófica los textos de Ortega García Baca y Gaos entre otros muchos así como el enorme diccionario de Ferrater Mora son base indispensable en los estudios de filosofía su inmensa aportación a la historia los textos de Tuñón de Lara Sánchez Albornoz Juan Marichal y Américo Castro hoy son indispensables son hitos fundamentales de la historiografía española los cimientos de la paleografía hispánica los estudios de Millares Carló suministran las claves básicas para transcribir los lenguajes de cualquier época los matemáticos físicos y químicos establecieron los cimientos pedagógicos básicos para muchas generaciones los narradores y los poetas han dejado páginas inolvidables con dos premios Nobel Alexandre del exilio interior y Juan Ramón Jiménez del exilio exterior medicina fisiología y farmacia llegaron a la máxima cumbre Severo Ochoa un exiliado alcanzó el premio Nobel en las artes Picasso Miró Oscar Domínguez Luis Buñuel entre otros muchos situaron el arte español entre los primeros del mundo aquí tenemos algunas fotos emotivas el retorno a España de Alberti el editor Jaime Salinas con el poeta José Hierro en el 89 Severo Ochoa recogiendo el Nobel y el novelista Ramón Sender volviendo en 1974 Lázaro Cárdenas presidente de México apoyó a la República Española durante la Guerra Civil y concedió asilo a miles y miles de republicanos españoles a los que ayudó y concedió la nacionalidad mexicana el mariscal Petén aliado de Hitler y traidor a los ideales republicano-francés le preguntó en 1938 a Luis Ignacio Rodríguez diplomático mexicano enviado por Lázaro Cárdenas para transportar a los exiliados españoles a México ¿por qué esa noble intención de favorecer a gente indeseable? el diplomático mexicano le contestó le suplico la interprete usted como un ferviente deseo de beneficiar y amparar a personas que llevan nuestra sangre y nuestro espíritu y por último no les olvidemos nunca son parte de nuestra historia acabo con unos versos de León Felipe español del éxodo de ayer y español del éxodo de hoy te salvarás como hombre pero no como español no tienes patria ni tribu si puedes hunde tus raíces y tus sueños en la lluvia ecuménica del sol yérguete yérguete que tal vez el hombre de este tiempo es el hombre movible de la luz del éxodo y del viento gracias si tienen algo que preguntar y que yo sepa contestar bueno mira echado en falta que me has hecho una pequeña mención al periodista Manuel Chávez Nogales si es verdad si es verdad está citado en una de las viñetas pero está recogido está recogido en una de las viñetas pero bueno es que es tanta la gente que si Chávez Nogales fue uno de los grandes periodistas uno de los grandes escritores y si le cito si le cito a ver Chávez Nogales aquí está ensayistas narradores y periodistas exiliados está Chávez Nogales pero bueno habría que haber hablado algo más de él si, si pero bueno nadie quiere preguntar nada más yo más que una pregunta quería contar una breve anécdota que confirma una parte de lo que has dicho yo estudié físicas en Madrid entre los años 60 y 65 y recuerdo que en las asignaturas de matemáticas de geometría diferencial integral de geometría etcétera pues nos las daban los profesores que entonces había en la facultad de ciencias en la concluencia de Madrid y utilizábamos una serie de libros pero el catedrático un poco por lo bajito decía que el mejor libro era el del rey pastor que se llama español en Argentina y que a lo mejor con suerte podríamos conseguirlo en la calle de los liberos de Madrid y un poco de manifiesto pues que todavía en los años 60 ya habían pasado unos cuartos años del franquismo la represión sobre estos personajes realmente ilustres era todavía muy fuerte muy fuerte y a finales de la década de los 60 ya sí empezaron a circular por la universidad libros de rey pastor yo tuve tengo algunos que compré en aquel momento y que algunos profesores de aeronáuticos nos recomendaban algunos profesores que que bueno no no el catedrático no eran profesores auxiliares que que bueno te recomendaban algunos de estos libros sí pero que eran además de editoriales extranjeras americanas sí 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 efectivamente sí yo solamente quería decir que cuando cuando he estado en México pues he comprobado a través de testimonios mexicanos la inmensa generosidad que hubo hacia estos exiliados sí sí no tuvieron que demostrar nada ya iban con todo su bagaje y pasaron directamente a puestos clave de la universidad quiero decir que no pasaron a la cola de científicos o de intelectuales o de escritores de allí no 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 para nada se les acogió con los brazos abiertos y la verdad yo creo que tenemos una deuda con México sí con México y con Argentina con Argentina con México sí sí son los dos países que Uruguay también acogió bastante bien Uruguay y luego muchos también se establecieron en otros países en Inglaterra en Estados Unidos en Rusia en Bélgica y hubo una diáspora grande yo una cosa que ha dicho desde la incendible dijo que la causa de la Inglaterra en la iglesia las matemáticas en España de nuevo han sido fustigadísimas en el siglo una enciclopedia de historia de las matemáticas en una universidad americana hablando de las matemáticas en el siglo XVI XVI los libros no se permitían en la universidad salamanca no permitían que se publicaran libros de matemáticas en España tenían que traerlos de fuera estaba prohibido y en esa misma enciclopedia histórica pues venía a hablar precisamente de esa edad de plata o de oro de oro también con parto con Tío Bolívar que es donde se viene un poco a la recuperación y extrañándose de cómo el imperio entre comillas español el imperio de los alburgo pues cómo había andado tanto en estas condiciones de persecución de lo científico hubo buenos ingenieros hubo buenos ingenieros eso sí pero científicos efectivamente pocos yo vi una exposición de libros de matemáticas en la biblioteca Valdecilla hace años que era muy curioso porque hubo a principios del siglo XVI unos algebristas españoles muy buenos pero eso se rompió y ya no volvió a haber grandes matemáticos hasta Rey Pastor o sea es tremendo es tremendo pues nadie quiere preguntarnos sí perdón a ver siempre gracias Andrés por la exposición pero vamos que yo que gracias Andrés por la exposición y aparte de eso es que siempre me pasa como cuando estamos hablando de historia siempre todas los Reyes sus familias las luchas entre ellos y siempre parece que nos olvidamos de la población no 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 al principio al principio de la charla estuve hablando cuando pasé pasé por Pormo hacia Francia para ver la tumba de Machado sentía ahí arriba vi Pormo ahí abajo me dio mucha tristeza pensé en ese sitio y claro toda esta gente que era famosa tenía algo que ofrecer fue muy bien acogida pero me da mucha pena de la población que se empezaba sin nada que se metía en las playas en campos de concentración y claro todo esto claro es maravilloso pero yo pienso que nos olvidamos del sufrimiento lo puse de manifiesto al principio lo puse de manifiesto al principio de la charla lo puse de manifiesto muy enfáticamente al principio de la charla hablé un poco de este tema acordándome hice unas citas de varios autores sobre este tema precisamente que tú estás nombrando lo que pasa es que claro la charla se circunscribe al éxodo de la cultura y es de lo que se puede hacer otra charla se puede hacer otra charla del exilio en general por supuesto lo que pasa que eso daría para muchas charlas yo quería recordar que cuando estuve en Canarias los hermanos Ríos hicieron una película preciosa que se llama Guarabo una película en la que retrata mucho la brutalidad que tuvieron que marcharse bueno irse mucha gente de Canarias hacia Sudamérica también porque efectivamente los tiraban al agua como has dicho tú en barcos con sacos de piedra hasta el cuello y yo recomiendo que si hay posibilidad de verla supongo que sí que esta película todavía que se pueda retirar y que la vean porque te haces una idea muy buena de cómo fue la represión en Canarias cuando tú viste esa película yo no te conocía y yo la vi aquí la película también la vi aquí clandestinamente porque en esos momentos me parece que todavía no se podía ver o sí no me acuerdo no se podía sí yo la vi también de una manera un tanto clandestina Guarabo es una película notable y narra la durísima represión en Canarias antes de que Franco diese el salto es una represión poco conocida allí el primer campo de concentración se hizo en Faife en Tenerife fue un campo de concentración enorme brutal donde sacaban a la gente y la metían en sacos llenos de piedra y los tiraban al mar y otros muchos fueron fusilados también en Las Palmas hubo una represión durísima y los tiraban a la cima a Ginamar hay una obra que se llama Sima Ginamar de un escritor de Las Palmas ahora mismo no me acuerdo el nombre y lo he leído hace tiempo pero a veces la memoria a veces y sí Guarapó Guarapó narra de una forma muy clara como se hace esa dura represión en Canarias yo a propósito de la intervención de Rodrigo pues quería decir que indudablemente en ciertos países de América hubieran acogido a mucha más gente pero era muy difícil no hay más que ver las dificultades de Neruda con el Winniper para sacar a esa gente y aún así pues el barco a tope pero tuvo unas inmensas dificultades y luego ese silvio que marchó atravesando los Pirineos en esas condiciones inmediatamente se encontró con la Primera Guerra Mundial la Segunda la Segunda Guerra Mundial con el régimen de Vichy con el régimen de Vichy eso fue terrible pues acabaron en los campos de concentración y fue muy difícil quiero decir el contexto internacional para nuestros exiliados fue ya la fundí fue terrible para todos porque hubo en campos de concentración gentes humildes y gente que eran también catedráticos y profesores como antes os narré os hablé de anécdotas en el campo de Argelé donde estaba gente de toda condición allí metida y bien es verdad bien es verdad en honor a la verdad hay que decir que claro el que podía escaparse porque tenía algún amigo que lo posibilitase pues utilizó sus armas ¿no? y se llevó a su familia y es obvio que los que estaban mejor situados para poder escapar pues eran personas que tuvieran cultura y tuvieran buenas relaciones eso al final tuvieron más oportunidad eso es verdad y mucha gente humilde de los pobres pues o murieron en los campos porque murió mucha gente o tuvieron que retornar y cuando retornaron pues se encontraron aquí con las cárceles con los fusilamientos y con las depuraciones ¿no? fue una época trágica y terrible ¿no? sí, sí has dicho que esto es historia sí en historia y yo creo que aquí mucha gente ha tenido interés en dejarlo en la historia bueno, eso es otra cosa bueno digo un he puesto un un punto yo he dado clase muchos años como profesor de lengua y literatura en un instituto y en la ley general de educación en GOU me parece había el tema de España y la literatura española que hablaba lo que decía el tema desde los planteamientos con España del 98 y otra vez en el exilio que maldición es esta que tiene este país la preocupación es del exilio con España y este tema ¿no? pero con la luz se desapareció ese tema ya y tantos otros desapareció ese tema de de la ciudad yo ya ya no no también los contenidos vamos desapareció el tema y nadie se ha vuelto a ocupar de todo bueno efectivamente no es lo mismo situar las cosas en la historia y abordar la historia claramente con la mayor objetividad posible que dejarlo en la historia arrinconado que es lo que tú acabas de decir efectivamente eso no se puede hacer la historia nuestra tenemos que abordarla y aquí en este país esa asignatura está pendiente está pendiente la asignatura de abordar nuestra historia más reciente de una manera clara y no se ha hecho no se ha hecho y hasta que no lo hagamos los españoles eso es una herida que no cicatriza eso está claro tenemos que abordar nuestra historia y verla como fue y hablar de ella y en las escuelas no se cuenta no se cuenta has hecho al principio de la exposición una adusión muy de pasada a la logia amazónica de Tenerife luego fue farmacia militar en la que supuestamente hubo una reunión entre Franco y un representante del Vaticano pero en relación con la masonería me gustaría que se salgo sobre si realmente la masonería tuvo una influencia más o menos importante en todo este conglomerado de intelectuales muchos eran masones muchos eran masones todos conocemos el dicho de la conspiración judio-masones que era que era un lugar común dentro del franquismo entonces si esa condición de masones supuso un añadido a su persecución por parte del franquismo yo creo que no yo creo que lo que le pasó a Franco hablan de que quedó frustrado porque no lo admitieron dentro de la masonería y ahí tuvo una frustración personal más que otra cosa porque es que no tiene ningún sentido y lo de judeo bueno sería por su alianza con Hitler entonces arremetía contra los judíos porque es que no tiene ningún sentido el problema de la persecución es del conocimiento o sea los franquistas lo que perseguían era el conocimiento el conocimiento la inteligencia ellos por eso fusilaron a tantos maestros porque la persecución de los maestros de la república fue terrible y tantos se exiliaron se exiliaron muchísimos maestros muchos 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 entonces hay una persecución del conocimiento como ocurre en muchas dictaduras lo de judeo-masónico yo creo que era algo que le quedaba bien en sus discursos entonces le daba un aire intelectual pero es que no le veo mucho sentido yo la verdad bueno en este mismo sentido en el vino ahora a la memoria la salida un poco de alfrago espectacular de un amuno de un panquete digamos se celebraba el día anterior a su muerte se dio cuenta y luego murió poco después se fue a morir a casa murió a casa y murió entre otras cosas sobre todo porque vio como fusilaron a sus catedráticos amigos de la universidad de Salamanca y entonces eso le produjo ya una situación terrible primero la sensación de haberse equivocado de haber hecho algo que no tenía que haber hecho y luego el drama y el dolor de ver amigos suyos fusilados y eso le llevó a la muerte bueno agradecemos de todo corazón estar con la revolución con la Asociación Popular muchas gracias esta colaboración tuya tan constante tan valiosa muchas gracias para este humilde muy agradecido muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias